...es diferente... ...aparte que tira papeles, que grita y que no para un segundo en el partido... ...que lo vive a pesar de que Boca esté perdiendo, su gente es de atrás, grita y grita... ...y bueno, eso lo hacía aún más motivador para nosotros. ...un poco de bronca, porque a veces... ...a mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de Boca, que Boca tiene actitud copera... ...y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia que nosotros... ...pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 1... ...el estadio se ennudeció, se ennudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2 a 0 y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca... ...creo que es el momento en que más necesitamos de ello. ...o el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra... ...y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso, sinceramente me tocó, porque me gustó. Porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra... ...habíamos dado vuelta un partido, el del 4 a 2 y todo... ...y empezó a cantar en contra. Y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no le recrimina al hincha. Escuchame, en el momento en que más te necesitamos... ...y vos no tirás para atrás. Creo que a veces es cuestión de... La hinchada un poco influye, y bastante a veces. Cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona. Y dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar. Y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande... ...también se sintió después en la cancha por ahí, también, ¿no? Boca es Boca. Boca... ...tiene una... ...una mística en la Copa que... ...que creo que ninguno, muy poco equipo la tienen. Y yo lo dije, a Boca le salen a jugar con miedo, es increíble. Tienen un respeto que... ...que pasa de ser respeto, pasa a ser miedo. Y ustedes no. Boca, Salonense, el estadio, la gente de un lado, la Desaronense del otro. La bombonera que se siente. No es que... No es el mito, es verdad. Y bueno, estuve como cinco minutos, medio que viajando. Hasta que, en una, me putearon, dale, la concha de tu mano, si quieres. Y vos, ahí medio que me despablé. ¡Mirá, mirá! ¡Más 20 minutos, uruguayo, dale! Estoy jugando. Sacamos la foto. Y al Chavo Fuchs siempre le digo lo mismo, porque los primeros 45 minutos fueron paumperrimos. Fueron lamentables. No la toqué, la pelota venía acá, yo cortaba para el otro lado, me cagaron a Codazo. Viste, estaba mal. Cuando tan mal yo estaba, me sacan, me limpian a la mierda. Seguramente pondrán a la fiera Maciel, que estaba en el banque, y me sacan porque se nos cuentan que no me adapté. No rendí. Pero bueno, así aquí seguía que estaba, un partido que te está jugando todo, pero no, el Caim me banca en el segundo tiempo. Pero el Chavo Fuchs dice, una vergüenza, lamentable, que Salonero es una institución tan grande, se da el lujo de contratar a este tipo de jugadores. ¡No! ¡Dele, Chavo! Chavo, bien, estuviste. Bien, Chavo, fuerte, pero mirá. ¡Vamos, Chavo! Fue el apidario. Obviamente yo lo vi después de partida, ¿no? Menos mal. Y bueno, ahí viene el segundo tiempo, seguía Rambert, gol, 1-0 boca. Y yo, no, qué debu, locura, arrancaste una fiera. Deu y despedida, no juegas más. Y bueno, pero hoy te siempre digo que el arriba siempre me tiró una piola, una soga, una cuerda, algo me tira. Y ahí viene un centro, el cabezón pelea con Dolbert, la pelota rebota y me queda ahí. Y le digo, bueno, me tiro un fierrazo de derecha, que sea lo que yo quiera. Y me salió justo cruzado al palo izquierdo de Navarro Montoya, Rambert, que en vez de quedarse el palo, se cierra un poquito para cubrir la zona. Adentro. Y entras justo ahí. Ahí le digo, en la máquina de humo total, a gol, gol, empecé. La camiseta, me digo, es la forma de... ¡La verdad que era buenísimo! ¡Te amo! Es ahora o nunca. No, era de San Lorenzo toda la vida. Y bueno, estaba ahí. Es difícil de describir. Recuerdo que tenía, teníamos 18 años y Ariel tenía 19. Y yo me acuerdo que estaba en la cancha y cuando realmente dicen que la bombonera tiembla, es verdad. Yo estaba ahí y yo digo, son mis piernas que están temblando. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y es muy fuerte, no es fácil. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Cuando realmente dicen que la bombonera tiembla, es verdad. Yo estaba ahí y. GOL, 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 GOL. Y la gente, decía yo. Y no.